más adelante le voy a hacer un vídeo con mejor probablemente mejor audio ahora mismo no encuentro mi micrófono tengo idea dónde está y probablemente este audio va a ser pero quiero comenzar a tocar el tema de lo que son los suplementos porque muchas personas se confunden en cuestión de suplementos especialmente la gente que está fuera de eeuu aquí en eeuu es un poco más fácil obtener cualquier tipo de suplementos que necesitemos en el caso de los suplementos que le llamo yo más adornos que suplementos como la glutamina por ejemplo los aminoácidos ramificados esos suplementos que no son del todo necesarios pero que de todo modo ayudan en otros países como en mi país por ejemplo honduras es bastante difícil porque son caros los suplementos y los comprarte una proteína es difícil aquí usted puede dar el lujo de que compras una proteína no te gusta el sabor y compras otro o se la regala a alguien eso luego no nos lo vamos a dar en nuestros países entonces mis vídeos son enfocados a todas las personas que están tratando de alcanzar un cambio en en su físico en su salud y muchas de estas personas me preguntan bueno qué onda con los suplementos son realmente necesarios porque es una inversión de dinero gastarme por ejemplo 60 dólares en unos aminoácidos ramificados o 40 dólares y bueno no realmente no son del todo necesarios incluso la proteína si nosotros obtenemos la proteína de la alimentación como tiene que ser no necesitamos comprar proteína en polvo la proteína en polvo sería un extra ahora si estamos tocamos el tema de una persona que es vamos a suponer un competidor un físico culturista una persona ya más avanzada que necesita si necesita cierto número de gramos de proteína y no lo puedo tener todo solo de la comida entonces sí tendría que utilizar proteína en polvo pero ya estos son niveles más avanzados por por otra parte si estás en un país o sin caso como dije de eeuu que más accesible más fácil obtener el producto por un precio moderado entonces pues sí podrías dar utilidad pero no es que es indispensable me explico o sea es es algo que ustedes pueden obtenerlo de la comida esto en el caso de la proteína que vendría siendo el macro más utilizado luego están nosotros aminoácidos glutamina en la creatina por ejemplo o sea todos estos productos si te van a ayudar pero no son tan necesarios a todo esto se puede obtener en la comida en trabajar tu cuerpo de una forma inteligente en hacer tus comidas de una forma inteligente para obtener el mayor beneficio de cada macronutriente utilizarlo a las horas indicadas ok como utilizar comer tu proteína sea pollo sea carne sea claras de huevo comerlas justamente después de entrenar por ejemplo darte un buen espacio para que tu cuerpo pueda darle utilidad a absorber toda la proteína que le estás dando y hacer una distribución de alimentación durante el día que te permita adquirir esos gramos de proteína entonces si se puede hacer sin necesidad del suplemento así que no se deben llevar ustedes cuando les dicen que tienen que estar comprando suplementos no es necesario yo he hecho muchos reviews de suplementos ok y he recomendado muchos suplementos pero esto es para las personas que tienen acceso a ellos sin lastimar tu bolsillo no vas a dejar de pagar tu renta por comprar un suplemento no vas a dejar de comprarle la leche a tus hijos por comprar un suplemento o sea hay que ser responsables ante todo entonces esto es un preámbulo de lo que realmente va a ser el vídeo que le voy a tocar de cada uno de los suplementos voy a hacer un vídeo de los suplementos durante una etapa de agrandamiento o booking y luego le voy a hacer una lista de suplementos dentro de una etapa de corte o una etapa de pérdida de peso los que realmente cómo funcionan por qué se utilizan si realmente lo necesitamos o no etcétera 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 así que les dejo este vídeo por aquí veo más adelante y les dejo entrenamiento personal y coaching nutricional suscríbase